El grito de guerra 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 De la guerra sin triegue al interno, de la patria marchar los plazones, guerra a guerra los patros de nobles, en las olas de sangre papás. Guerra a guerra en el monte, en el valle, los cañones sonrisos los truenos, y los ecos sonoros que suenen, con las voces de unión y libertad. Con las voces de unión y libertad, mexicanos al grito de guerra, ven a ser a prestar el tridón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro cumplir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro cumplir del cañón. A la espalda de guerras tus hijos, bajo el yugo su cuello dormen, tus campiñas con sangre se rieven, sobre sangre se estampen su piel. Y tus templos, palacios y torres, se derruben con orgullos truenos, y sus reinas existan diciendo, debilero es la patria que fue, debilero es la patria que fue. ¡Mexicanos al grito de guerra, ven a ser a prestar el tridón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro cumplir del cañón. Padre, 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 tus hijos te curan, exhalar en tus alas su aliento, ser clarito, su bélico acento, los convocan y bien con palo. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un logre para ti de victoria, un sepulcro para ellos de olor, un sepulcro para ellos de olor. Mejivanos al grito de guerra, ven a ser a prestar el tridón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro cumplir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro cumplir del cañón.